10 de marzo, Yuna de Itzy publicó en la cuenta de TikTok del grupo un video haciendo el baile de Smart de Les Serafim, por lo cual rápidamente se hizo viral con 3.6 millones de visualizaciones en tan solo unas horas, a lo que internautas comentaron que su cuerpo era una locura debido a su cintura y cadera, así como Yuna había demostrado haber bailado de una manera increíble, concordando que este tipo de concepto y coreografía le quedaban muy bien. Por lo que fans se quejaron de que JYP debería haberles dado un concepto así en su anterior comeback, donde demuestren lo sexy que pueden ser, así como una coreografía más seductora como esta. Asimismo internautas expresaron que Yuna ganó el trend, ya que diversos idols también estuvieron bailando Smart, pero Yuna fue la mejor. También algo que destacaron es que la amistad de Yuna y Les Serafim es muy grande y linda, ya que Yuna publicó el video en su propia cuenta, en lugar de que lo hubieran publicado en la cuenta de Les Serafim, demostrando su gran apoyo y amistad entre las idols.